Ya tiene estado parlamentario el proyecto de código de procedimientos penales en la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo. Vamos a tratar de hablar de este tema y de lo que puede implicar la predominancia de algunos sectores políticos en las fiscalías de nuestro país. Luis Sebasco es fiscal general junto de la ciudad. Doctor Sebasco, soy Luis Novalesio. Gracias por estar con nosotros en Infobae TV. Bien, tenemos una pequeña complicación con la... a ver si usted nos escucha bien. Perfecto, sí, estoy perfecto. Bueno, como primera medida, ¿es razonable desde lo teórico, desde lo filosófico, proponer un cambio de código de procedimientos como el que tenemos hoy en materia penal? Sí, no solamente es razonable, sino que es necesario, casi imprescindible diría. Ahora, el sistema del Código Procesal Penal de la Nación es un código que no es que sea solamente viejo, es obsoleto, porque está pensado para una sociedad del siglo XIX. Usted piensa que el origen de este código es el Código de la Italia de Montolini, que ya es bastante difícil ponerlo en la Constitución nuestra, y la Corte lo ha tenido que hacer a fuerza de fallos, que le han dado interpretaciones, inclusive dejándose en efecto la letra misma del código. Pero que además, en la sociedad actual, en las sociedades modernas, hay que abandonar claramente el sistema de expediente para ir al sistema de formalizados. Le doy un ejemplo. Si usted tiene un procedimiento en la vía pública y lo puede filmar, eso es mucho más eficiente que reconstruir el procedimiento con la declaración de testigos. Fíjense, es el caso del motochorro que acaban de dictar la prisión preventiva por la filmación. Bueno, esa es la prueba absoluta, prácticamente. Claro. Y entonces, el sistema de expediente nos lleva a una formalización que necesariamente exige delegación de funciones, porque no puede estar presente el juez en todas las declaraciones que se toman por día en un juzgado, y por último, a demoras muy importantes en la tramitación, porque la suma de expedientes lleva a los casos muy lejos en el tiempo. Entonces sí, es imprescindible la modificación y adecuarlo al siglo XXI. También se hablan de plazos más estrictos, el principio de inmediación, es decir, que el juez deba resolver, estar muy presente en cada una de la producción de las pruebas, resolver, fundamentar, digamos. Esto en lo teórico es adecuar, como usted mencionaba, al siglo XXI, la materia de forma, el código de procedimientos en cuestiones penales, ¿verdad? Totalmente. Es llevarlo a los tiempos actuales. Nosotros vivimos en una sociedad de imágenes donde todo lo que ocurre se ve en tiempo real. Entonces no podemos tener un sistema judicial donde las decisiones se tomen tan lejos en el tiempo que ya se olvida el sentido del conflicto y la necesidad de la solución. Además, usted fíjese que, mire, aproximadamente el 80% de los casos penales son casos de flagrancia. Y un caso de flagrancia, la prueba está reunida toda en el momento. No hay motivo para que eso no esté resuelto en 15 o 20 días como mucho. Porque le digo que tenemos medios modernos que usamos en la vida diaria. En la vida diaria usamos los celulares para filmar, para grabar, para comunicar. Y bueno, podemos perfectamente llevar eso al sistema procesal. Planteado esto, ¿hay algún tipo de reparo, de objeción a alguna utilización política que pueda hacerse de este código y que pueda, de alguna manera, malograr el sentido de la independencia judicial, la agilidad? Mire, hay dos aspectos. Se ha escuchado últimamente que esto significa, en primer lugar, una transferencia de poder hacia los fiscales. Esto es ridículo pensarlo desde este punto de vista. En el proceso judicial hay funciones equilibradas, hay roles. Y lo que hacen los fiscales es ejercer el rol de investigar y los jueces el rol de juzgar. No se puede sostener ya el sistema de juez de instrucción donde la misma persona investiga y juzga porque claramente se pierde la imparcialidad. O sea que hablar de transferencia de poder en términos objetivos es una cuestión totalmente ajena al sistema procesal. Ahora, no se me escapan las situaciones políticas. También se plantea que esto sería transferir poder a los fiscales de la actual Procuradora General de la Nación. Esto también es un error. No es un problema del sistema procesal. Las facultades que puede tener el Procurador respecto de los fiscales están en la ley del Ministerio Público. La actual ley del Ministerio Público le impide al Procurador General darle a los fiscales instrucciones sobre casos particulares. Si se mantiene ese criterio, en ese sentido, políticamente tampoco debería haber ningún problema. Y por último, hay que señalar algo que es muy importante. Un sistema procesal no puede ser aceptado o rechazado por lo que pueda pasar en un caso en particular. Porque con ese criterio, el sistema jurídico norteamericano estaría en crisis por el juicio de O. Simpson, por ejemplo. Y bueno, fracasa o no, puede haber buenas sentencias, malas sentencias. Lo importante es ver cómo funciona el sistema en la mayoría y en gran generalidad de los casos que tramitan todos los días. Y ahí es donde el sistema debe darle respuesta a la gente. Hoy existe, teniendo en cuenta que la independencia política absoluta no existe, es casi de laboratorio. Pero hoy existe, desde la Procuración de la doctora Alejandra Gils Carbó, independencia de la intención política del Poder Ejecutivo o hay sumisión a esto? Como siempre hay de todo. Lo que el sistema debe garantizar es que el que quiera ser independiente puede hacerlo. Hay fiscales independientes y hay fiscales que aceptarán sugerencias o instrucciones. Como tal, ocurre con jueces. Los jueces son independientes o no, según ellos mismos. Conocemos casos de jueces que están siempre favoreciendo al Poder Ejecutivo de turno y jueces que son independientes. Lo importante es que el sistema le evita ser independiente al que quiera hacerlo. Pero digo, ¿hoy está garantizado un mínimo básico de independencia por parte de la Fiscalía respecto de la intención política del Poder Ejecutivo? Sí, hoy el fiscal que quiere ser independiente puede ser. Se ha producido... Se ha producido una información que dice que desde los sectores más proclives o más cercanos a la Procuradora Gils Carbó van a participar de la elección interna de los fiscales para tomar una posición política más fuerte. ¿Qué opinión tiene de esto, doctor Sebasco? No sé a qué elección se refiere, porque no hay designaciones por elección en el Ministerio Público. Y si se refiere a una cuestión vinculada a la agremiación de los fiscales... Existe una asociación de fiscales federales, pero que solamente abarca a los fiscales federales. Pero en definitiva, esa asociación no tiene incidencia en lo funcional. Así que yo en ese sentido no le veo que haya un riesgo para la independencia. Usted tiene hoy fiscales como el doctor Rígolo, como el doctor Marijuán, que son intactablemente independientes. Y el sistema, insisto, los protege. Cuando se quiso cuestionar duramente a Campagnoli, tampoco pudieron, porque en realidad, fíjese que no le pudieron encontrar ninguna situación de mal desempenio. Por supuesto que es desagradable haberse sometido a un enficiamiento de esa forma, pero fíjese cómo fracasó estrendosamente porque no tenía sustento. Sí, pero fíjese respecto a Campagnoli que se lo enjuició, se abrió de manera expresa el trámite, se le intentó sacar parte del sueldo. Y mañana, justamente, 24 de octubre, vence el plazo en el que debió haber sido instrumentado el jury. No hay sentencia, ni siquiera en favor de la inocencia de Campagnoli. Me gustaría una reflexión sobre esto, que se ha dejado pasar el tiempo, a mi modo de ver, con intención política. Yo creo que se dejó pasar el tiempo porque se dieron cuenta en el curso del juicio que no había modo de removerlo, porque no había ninguna irregularidad de parte de Campagnoli que pudiera justificar siquiera el ser llevado a juicio. Pero mire, estas son las reglas del sistema democrático. Es decir, uno puede ser imputado y puede ser defenderse. Pero lo importante es que la institución, en definitiva, funciona y Campagnoli no fue removido. Por supuesto que yo estuve en contra del enjuiciamiento de Campagnoli. Desde el primer momento, desde la Asociación Argentina de Fiscales, defendimos la independencia de Campagnoli. Pero lo cierto es que lo que demuestra es la fortaleza, precisamente, de los fiscales, porque se puso todo el poder del Estado para remover a un fiscal y no lo lograron. Entonces, lo importante es esto, que el fiscal que quiera ser independiente puede hacerlo. Esta es la clave. Y la clave no es algo procesal, está en la ley del Ministerio Público. Gracias por atendernos, doctor Sebasco. No hay por qué, buenos días. Hasta luego. El doctor Luis Sebasco, el fiscal general junto de la ciudad, a propósito del Código de Procedimientos y de la situación de Campagnoli, que, insisto, mañana se produce el vencimiento de los 180 días hábiles para ser juzgado en jury, sin sentencia. Y como lo dijimos aquí en Infobae TV, será el momento de ni vencedores ni vencidos. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.